Las aves más poderosas de la Fuerza Aérea Rusa realizan maniobras en un claro mensaje para la Alianza Atlántica en los mares del norte. La respuesta del Kremlin a las recientes provocaciones de la OTAN es decisiva y da señales de que no dudará en usar la potencia más destructiva de sus armas estratégicas. La situación en la región norte de Europa se complica cada día más. A medida que el conflicto en Ucrania se pone cada vez más oscuro para las fuerzas otanistas de Kiev, el occidente colectivo apuesta a escalar el conflicto para atacar directamente a Rusia. Sin embargo, el oso ya perdió la paciencia y empieza a repartir zarpazos a diestra y siniestra contra esas provocaciones. Los señores de la guerra en Bruselas se empiezan a dar cuenta que sus juegos ya no asustan a nadie. Los cisnes nucleares se apoderan de los cielos árticos y el mensaje inquieta a la OTAN. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días, la Fuerza Aérea Rusa desplegó dos bombarderos estratégicos Tu-160, conocidos como los Cisnes Blancos, sobre las aguas neutrales de los mares de Barent y Noruega, en un contexto de ejercicios militares. El Ministerio de Defensa rusa declaró que estas maniobras se produjeron en el marco de los ejercicios a gran escala Okihan-2024. Estas tienen lugar tanto en mares como océanos en un gran despliegue militar. Según detalló el Ministerio ruso, los cisnes realizaron vuelos de una duración de nueve horas. Las tripulaciones de ambos bombarderos ejecutaron acciones de ataque con misiles cruceros lanzados desde el aire. Los objetivos de estos ataques eran instalaciones críticas de enemigos en potencia. Si bien no se especifica puntualmente dónde se encontraban estos objetivos, es claro que eran objetivos militares de la OTAN. Los ejercicios Océano-2024 son de vital importancia para Rusia, según lo declaró recientemente su presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso participó de los mismos a través de una videoconferencia el pasado 10 de septiembre. En este sentido, destacó que estas maniobras son las mayores en décadas. Esto deja en claro al menos dos cosas. Por un lado, la importancia que tienen estos ejercicios militares y, por otro lado, la peligrosidad de una escalada bélica. Es la primera vez en las últimas tres décadas que realizamos un ejercicio de tal envergadura en el mar, destacó el titular del Kremlin. De esta manera, dejó en claro que las provocaciones de la OTAN ya no tienen lugar en la nueva configuración mundial. Asimismo, Putin precisó que en los ejercicios prácticos también participarán buques y aviación del Ejército Popular de Liberación de China. Esto fue lo que más inquietó a la cúpula militar en Bruselas, pues les deja en claro que Moscú y Pekín no están jugando. Además, el mandatario ruso comentó que también fueron invitados y participaron, como observadores de los ejercicios militares, los representantes de al menos 15 países. Esto sin dar mayores detalles de qué países se trataba. Por otro lado, el líder ruso aprovechó para denunciar que Estados Unidos está provocando una carrera militar sin precedentes desde la Guerra Fría. Según sus palabras, las intenciones de Washington son mantener su dominio militar a toda costa. Estados Unidos y sus satélites están aumentando su presencia militar cerca de las fronteras occidentales de Rusia, en el Ártico y en la región de Asia-Pacífico, dijo Putin al respecto, dejando entrever que China está siendo amenazada de la misma manera. En este sentido, también destacó que el conflicto en Ucrania está alentado por la Casa Blanca en contra de Rusia. Para el líder ruso, Kiev está siendo usado como ariete contra la Federación para eliminar sus posibilidades de crecimiento. Occidente declara abiertamente sus planes de desplegar misiles de alcance intermedio y de menor alcance en las denominadas zonas de avanzada, dijo el líder ruso, haciendo referencia a la escalada que Estados Unidos promueve ya sin disimulo. Con sus acciones agresivas, pretende lograr una ventaja militar tangible, rompiendo así la arquitectura de seguridad establecida y el equilibrio de poder en la región Asia-Pacífico, agregó Putin, subrayando que esta carrera también involucra a China. Considerando esta situación, el titular del ejecutivo ruso advirtió que su país debe estar preparado para cualquier situación que se presente. Los ejercicios Okihan 2024 son medidas preventivas en este sentido. El simulacro que durará hasta el 16 de septiembre tiene como escenarios el Océano Pacífico y el Océano Ártico, así también los mares Mediterráneo, Caspio y Báltico, con la participación de más de 400 buques de guerra, submarinos y buques de apoyo. En las maniobras también participan más de 120 aviones y helicópteros, entre los cuales se encuentran los cisnes nucleares estratégicos. La enorme complejidad de estos ejercicios da cuenta de la seriedad de la situación. Okihan 2024 tiene como objetivo poner a prueba la preparación de los mandos de la Armada Rusa para gestionar grupos heterogéneos en zonas bajo su responsabilidad, resolver tareas operativas no estándar y utilizar armas de alta precisión y otros equipos militares. Esto significa que una parte importante de las maniobras no son ejercicios regulares sino excepcionales, como los que tendrían lugar en situación de combate real. Esto incluye una integración entre las distintas fuerzas armadas. En efecto, los ejercicios están destinados a ampliar la cooperación con las fuerzas navales de los países aliados a la hora de resolver tareas conjuntas en el mar. Por lo tanto, estos ejercicios dan una clara señal a los potenciales enemigos de Rusia. El gigante euroasiático no está solo ante las amenazas de la OTAN, y aún si lo estuviera, tiene unas aves estratégicas con capacidad de hacer pensar dos veces a los altos mandos en el Pentágono y Bruselas de dar un paso en falso. El Kremlin está en alerta máxima y el despliegue de sus cisnes nucleares es un síntoma de que en Occidente no están entendiendo muy bien los mensajes de Putin. Pronto se acabarán las advertencias y se pasará a la acción. En este contexto, es evidente que los bombarderos rusos están midiendo objetivos críticos de la OTAN, un paso en falso de la Alianza Atlántica, y podrían arrepentirse por décadas de seguir al tío Sam en su política de desestabilización mundial. La 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 la. La 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 aérea At нужно que wedding a las amenazas naturarias por собой y a los Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar